¿Qué pasa con los periodistas de La Rioja? Realmente el pango se ha descontrolado, lo que es Parque Sur, toda la zona. Pedir por favor a las autoridades que tomen medidas urgentes en este sector, porque no puede ser ya que en tres años, cuatro veces los roben y no se haga nada, no se concluya, hasta casas completan, le sacan hasta los muebles todo, y han tomado las cámaras y siguen en la calle los ladrones estos, siguen en la calle. No hay forma, no hay forma de detenerlo, no sé qué pasa, la justicia no actúa como tiene que actuar. Gracias. Gracias.